Bueno, ahorita el problema es que es así medio tempranito Medio muy tempranito Sí Entonces, no, no me pongo tan inmersivo, pero está interesante Y ese Vaya, ese Vaya anda bien muerto, ¿eh? Ojo, Vaya Dociera ¿Cómo crees que se llama Vaya? Ven camino Benjamín, sí tiene cara de Benjamín, ¿eh? Pero te doy tres intentos Esteban, Esteban, Esteban Esteban Mario, ¿se llama Mario? Sería genial Mira ¿Cómo se llama? Se llama José Yo sé que te sorcieron, yo sé que te sorcieron un poco, pero se llama José Lo que no me gusta es que se petatea el juego cada vez que toca otra cosa Es de esos juegos que se cierran si aprietas otra cosa Oh my god No, es que sí ¿Por qué se arden tanto los gringos? Ah, muy buena pregunta De la cual no tengo respuesta Ojo, ojo, el Vaya, el Vaya Pero si decían muy Atención Es que estaría vergas que te llames Mario Asustado, Potter Ok, no, no la puedo abrir, hay que ir para abajo Sería épico que te llames Mario No, es que luego los Mario son bien... Nada que ver, ¿sabes? Uno se imaginaba un Mario De Mario Cuando alguien se llama Mario no pensaría que es gordo, bonito, panchón Pero no, son Mario feos Que no respetan el nombre En vez de ser gordos bonachones Son... De plano no hacen nada A ver, vaya, ¿para dónde vamos? Estoy perdidísimo ¿De dónde vinimos? Ah, ya, 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 ya No te creas Voy a escuchar algo, escuchar algo Uy, wey Ah, no, no, no No me va a hacer una silla No te me pierdas No te me pierdas, cariño Que estoy pensando seriamente si jugar o no Ah, ya Pues ahorita es tempranito, aprovecha Ya después de noche se pone más tenso Uy, wey, wey, wey Acá ya, no lo... No le quites la mirada, no le quites la mirada Aléjate mirándolo De noche Ah, ya, ya es noche Y cierra la puerta Uy, wey Primer bicho que esquivamos éticamente ¿Vamos por el bicho o qué? O, a ver Acá Es que Tienes que regresar porque no tenemos la llave Ah, no, sí, ahí sigue, ahí sigue Déjale, cierro la puerta Uy, no Uy, no se puede cerrar, eh Vámonos porque nos va Nos va a cargar el payaso Ahora, yo te sigo, campeón Vaya, vaya, vaya Bueno, te sigo, te sigo Va, vamos para este lado Sí, dale, vamos a jugar Ok, el bicho igual está hasta la quinta chorra No, creo que no Ah, uy, wey No, qué es eso ¿Qué pasó? No sé, buena pregunta Vaya, vaya, vaya No me abandones Ok, recogemos los documentos Los dos juntitos Hay que hacer Es que eso es realidad El amor homosexual Hay que canonizarlo Ah, una linterna Aquí estaría muy genial Vaya, protéjeme Voy a cambiar Voy a subirle el brillo A esta chingada Porque no veo Ah, no sé ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo peor? Que perdí todo Va a estar hasta arriba Ah, también matan al valla A ver, espérame Déjame, déjame Es que no veo nada Déjale, pongo el sublo brillo ¿Qué carajos pasó? Vaya, ¿qué está pasando? ¿O es todo o qué? Baterías ¿Para qué me quiero? ¿Para qué quiero baterías De nueve voltios? ¿En serio? ¿De cuántos son los normal? No sé Uy, uy, qué pedo Me están doliéndolos Vaya, aléjate Vente, vente Nomás Nomás no te lo cuques Porque nos va a cagar Tú volteate Yo abro la puerta No, no te voltees No te voltees No te voltees, cabrón No No, acá tampoco No lo dejes de ver No lo dejes Uy, güey No, córdale para arriba Métele, métele turbo Para arriba Métele todo Ahí me Ahí está abriendo Me das miedo, eh Güey Escuché una puta cucaracha Acá hay un Creo que vi un dicho Ah, güey, sí, acá hay algo Sí Ah, qué Ah, mataron a una valla ¿Matar a una valla? No sé, salieron sus cosas de la nada Vaya, no, mira Vaya Uy Vaya, vaya No me sale Eh, si me podrías invitar de vuelta No estaría nada mal Y te mira para... Uy, uy, uy No me asusté ¿Qué? Mira Vamos a... Déjame, salgo Y ahorita... Vamos a... En qué dificultad lo puse Ya no me acuerdo Ah, sí lo puse en difícil, eh Nomás... Atento, mi Benicio Porque andamos... Aquí estamos Nomás te digo... Ah, ya empezamos mal, eh Ya empezamos mal ¿Qué pasó? Acá anda el bicho Es más, métele turbo ¿Dónde? Métele turbo porque nos va a cagar ¿Pero dónde? No sé, no sé Vamos... ¿Qué carajos te mató? A ver, déjame Estoy arriba No, no me morí Ah, no? Ah, me cayó un cadáver Vale, vamos Pasa Me da miedo esta puerta, eh Esperamos Ah Te mató Ok, estoy de acuerdo dónde Eh, también... Ya me acordé de dónde nos quedamos Ah, era por el otro lado, pero, eh Pues nada No, era por acá Era por acá No, era por acá Acá está la puerta ¿Qué comentábamos o qué? Esto es otra cosa, ¿verdad? Mira, por el otro lado entonces Va a ver Oye, pero cambió el mapa Si no era ese rato Oh, acá ahí Se acabó de ir la luz Uy, uy ¿Qué pasó, qué pasó? Acá está, eh Acá está Corre, corre, corre ¿Tú abriste la puerta O se abrió sola? Tengo una puerta Venicio, venicio, venicio Ok Hay que separar caminos Bueno, no te creas Porque luego nos vamos a perder Vamos Ah, mira Estamos acá de nuevo Déjame quitar la máscara Sí, sí, sí A ver, pero es que Déjame calar la tarjeta No, en mi serie de 3O superior ¿Pero acá venimos, no? ¿O de dónde? De acá venimos, sí Ah Ah, pero, cuidado No, pero esta no es la que prende Oh, sí, sí era Pasar, logré pasar Ya entendí cómo hacer Tienes que trollearlo Cuando te vuelves a acercar Andate para atrás Y corre rápidamente O este, hijo de puta A ver este Oh, ya Eh, pedo Nada, me siento altamente estimado Espera ¿Qué? Un cartira Ah, y esa ¿Para qué sirve la cartira? Para guardar cosas adentro Que no te hago Y que no te uso en el inventario Uh, la, la Cuidado ¿Lo baiteas? ¿Lo baitealo? Ve, ve, ve ¿Qué pedo? Pero Corre hacia atrás Así rápido Así lo baiteas más rápido Ahí estoy ¿Crees algo de lo que tenías? No Bueno, si acaso Bueno, tú usas la tarjeta Ok, eh A ver, eh Ahí fíjate si la puso Ay, no, es Tarjeta 3 o mayor Espera Upsi Oh, acá creo que sí Ok, mejor no Por acá no Acá pon tu tarjeta Acá pon la tarjeta A ver Dice que nada pasó Acá está el huevón Acá está el huevón Uh A ver, voy a... Menos mal, menos mal no pasó nada Menos mal Bien, vámonos Ahora Corre Uy Sí pasaste, sí Abrí Uy, ¿qué hizo eso? Cerró las peguitas Dale, dale, vamos Acá Voy a fijarme Oh, acá estaba el bicho, ¿no? ¿No lo ves? No, no está Nada, nada pasó Vale, vámonos No, ahí no puede pasar No Otro Otra A ver, acá, ok Sí se puede Oh, sí Por fin Sí se puede Oh Un arma o algo Un juego Un documento Un juego Un juego de cartas Un documento Un botiquín Voy a tirar esto Porque estas cosas no sirven Y estas ¿Qué es esto? Es una radio Que podemos oír por eso Podemos oír por ella Uy, güey No, putas mames Que era Canjeando No, es que sí se pasó No, es que se pasó De medio Ve que estoy haciendo Con una mamá Con el radio Y canjeando a esa mamá Menos mal no salió el otro Menos mal no salió el otro Dale, vamos Llegó el peruano ¿Peruano? ¿Eh? ¿Peruano? Ahí está un puto noclip No sé por qué No sé Igual yo no quiero hacer nada Sin tanto ¿Qué mierda es esto? No, ¿qué hiciste? No sé No Me están carcomiendo Voy, voy, voy Te voy a ayudar Te voy a ayudar ¿Dónde estoy? Mejor para esto Me pongo el go No, valió verga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá Acá, acá, acá A ver, séguime Calavera Calavera, si pones Diagonal DS O sea, te pone el disco, ¿eh? No, pero ¿Qué tal si ese Link que habías tirado? Pero, ¿por qué se ve tan feo? ¿Por qué se ve chueco? Pues anda chueco, ¿o qué? Cuidado con el 108 ¿Quién es el 108? Yo, me tempero en un lugar Superland, ¿no? WTF? WTF? Eh, eh, eh Me mataron Tierra de nombres Nomás Land Sí Ah No, me morí justo No, luego la tarjeta Es que no sé cómo Lo que pasa es que no sé Cómo llegar hasta allá de nuevo Mira Ocho espectadores, ¿eh? Te andas rompiendo Uh, aquí es lo que no quiero tocar Paper guión bajo Benicio Me tengo que ir Sí, me va a ir el Mmm, cuidadito mi Benicio Ay, qué asco Mira, voy a reiniciar Porque al chile las tarjetas Están como Buah Porque son unos tubos Espérame Eh, vaya Dame media horita De terrorcito Medio horita Como si fuera poquito Pues sí Ah, nomás Allá Allá Ahí se estrenó Hasta las 9K Pues normal Ojo Que aquí está el bicho Y me mató Activa el sonido del stream Y dime qué tal se escucha Ah, ahí voy Ok, listo, listo Ya se fue a matar estos bichos Me tengo bien silenciado Uy, güey Ok Uy, güey Patrón Y ahí Ojo Qué pedo Ah, cambia la distribución Ok Uy, uy Con encontrar la tarjeta Mira, esta zona No la había encontrado antes Mi internet va bien Laguecísimo Una K Es necesario Qué pedo Qué es eso Ah, necesito una K Para esa madre Mira Yo conozco a ese oso De verdad Yo lo conozco En serio Sí, me han salido luego Historias de ese osito Y acá está la wallet Acaba de estar la wallet No, pero Yo solito no creo Que lo pueda Baitear Y ya no tengo espacio Es más Ay, güey Uy Ya, vaya Si sigues ahí Ya dale al Mario Con gusto Gracias por ver el video